Siempre me gustó la magia del material escolar. En la papelería que hay debajo de mi casa he comprado una goma de borrar con sabor a nata para borrarte. Voy a frotarla fuerte, muy fuerte. Así te eliminaré de mis poemas y de camino de mi vida. Borro primero tus labios y tu lengua que mordían mis gritos y mi cuello. Después, tu corazón que desde hace días late caliente entre las piernas de otra mujer. Cada vez apretaré con más fuerza, mezclando los restos de su nata con mis lágrimas. He terminado. Voy a pedir que me devuelvan el dinero. Esta goma es un fraude. No te ha borrado la sonrisa. No te ha borrado. Gracias por ver el video